Siente como ya es costumbre el día a día Somos el guardarropa de todas, ché No hay nada que decir Entre la gente es así A mí no solamente a mí le voy a decir nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede con los dos Se queda aquí relleno la noche y un adiós Y cuando María voy a darles más tu amor Y si no se trata cuando amaremos el corazón Y si le damos más el salón Y si le damos más ¡Gracias!